Hola despiertos, bienvenidos a Liberemonos de la Matrix. Belicena Vilca, cuyo nombre real es desconocido, es una misteriosa escritora y filósofa cuyas obras han cautivado numerosos seguidores en todo el mundo. Las obras de Belicena Vilca aborda una amplia gama de temas, desde la espiritualidad y la filosofía, hasta la historia antigua y los enigmas de la humanidad. Sus escritos se caracterizan por su estilo críptico y simbólico, lo que ha generado numerosas teorías y debates en torno a su verdadero significado. En este video quiero exponerles los principales puntos tratados en las obras de Belicena Vilca, como la conexión entre la Atlántida y las demás civilizaciones, la existencia de antiguas tecnologías avanzadas, etc. Antes de empezar quiero aclarar que esta obra es fascinante desde el punto de vista del misterio y la investigación, sin embargo no hay evidencia hasta el momento de que esta historia oculta de la humanidad sea verdadera, por lo cual dejaré al espectador la decisión de creer o no en estos escritos de esta autora. Una vez hecha esta advertencia, comencemos. Belicena Vilca relata la historia de una familia que es custodia de la más antigua sabiduría hiperbórea. Esta condición heredada de sus antepasados atlantes hiperbóreos hace que los agentes del mundo dirijan contra ellos una feroz persecución cuya única intención es exterminarles y acabar con lo que ellos significan en este mundo. El misterio de Belicena Vilca viene a sondear los secretos de esta confrontación cósmica. El relato nos sitúa en la visión gnóstica, reivindicando a Lucifer como ser de luz espiritual, opuesto por su naturaleza a Jehová, el demiurgo creador del mundo material. Sobre esta base, el mundo en que vivimos, creación de Jehová, sería un mundo satánico. En un tiempo muy lejano antes de la historia de la humanidad, Lucifer y sus huestes desde el más allá entraron aquí para liberar los espíritus que habían caído encarnados y encadenados en la creación. En el consiguiente combate que se desencadenó cuando Jehová y sus agentes acudieron en defensa de su mundo, la esmeralda central de la corona de Lucifer cayó precipitada sobre la tierra. Esta joya del príncipe de los ángeles rebeldes es conocida desde entonces con el nombre de Grial o Graal. Aquel suceso abrió las puertas para que los divinos hiperbóreos como Apolo pudieran acudir desde el más allá al mundo de los hombres ayudando a librarse a quienes eran inspirados por el Grial. Este objeto luciferino es la piedra del mundo de los dioses que por la herencia racial o sanguínea llega a manifestarse en algunos hombres. El Graal es la piedra fría espiritual, viva pero sin vida de este mundo, que nos lleva a despertar y a buscar más allá de la creación del uno de Jehová. Este terrible acto de rebeldía, buscar más allá de la creación, desata la cólera de Jehová y marca para siempre la historia de la humanidad. La Atlántida cayó por tal suerte de combate en el que los agentes de Jehová, tal como sucede hoy en día, trataban de imponer a la humanidad una sinarquia universal en la adoración y el servicio de Jehová y su creación. Pero los atlantes blancos descendientes de los hiperbóreos resistieron con todo su poder contra los agentes del mundo material, llegándose a un terrible enfrentamiento. Finalmente, Lucifer y sus huestes acudieron en ayuda de sus hijos llegándose a un final apocalíptico y a la destrucción total de la Atlántida. Belicena Vilca nos habla de la existencia de una guerra esencial, un enfrentamiento entre dioses, un conflicto que se inició en el cielo y luego se extendió a la tierra, involucrando a los hombres. El continente desaparecido de la Atlántida solo fue un escenario más, una batalla más en el marco de esta gran guerra cósmica. En el origen, más allá de las estrellas, hallamos el mundo del espíritu. Allá, desde el origen, los dioses guían y ayudan a los suyos, a sus hijos, para que luchen por librarse de las cadenas y del gran engaño del mundo. En esta gran guerra esencial, los dioses liberadores o dioses blancos son los guardianes de un pacto de sangre con los Atlantes blancos y sus descendientes. Estos, los Atlantes blancos, son hijos de sangre de los dioses liberadores. Cuando llegan a la tierra guiados por Lucifer, los dioses liberadores crean Hiperbórea, nombre que tomaron de la Hiperbórea extraterrestre o increada, la patria del espíritu. En el centro de Hiperbórea se halla Tule, su capital. Tule es el centro impasible e inmanente, asiento del graal que refleja el origen y que es tan inubicable como este. Solo los iniciados en el ministerio de la sangre pura, esto es, los guerreros sabios hiperbóreos, iniciados en el ministerio de Amort o Amor, pueden entrar en la morada de los dioses liberadores. Como decimos, antes de la actual historia de la humanidad, hubo una civilización ya olvidada por la limitada memoria de los humanos. Esta civilización conocida con el nombre de Atlántida, desapareció en una sola noche a causa de un terrible cataclismo. En medio de aquel desastre, los dioses liberadores guiaron a los supervivientes de los Atlantes blancos, quienes, llegando a Europa desde el Atlántico, fueron avanzando hacia el este levantando grandes construcciones megalíticas mágicas que canalizaban las energías telúricas creando espacios libres para el espíritu increado. Pero tras los blancos venían los Atlantes morenos, quienes a su paso se encargaban de pervertir y arruinar toda la obra de creación de los primeros. Los Atlantes blancos se dirigían a la ciudad de Cactágar o Agarta, refugio de los dioses libertadores, donde permanecen aún hoy, aguardando la llegada de los últimos combatientes hiperbóreos. Esta ciudad fue construida hace millones de años en los días en que los dioses libertadores llegaron a este universo desde el portal de Venus. En todo este relato de Belicena Vilca, hallamos siempre enfrentados a los dioses hiperbóreos de Agarta frente a la Fraternidad Blanca de Chang Zambala, servidores del plan evolutivo del Demiurgo. Belicena también nos explica la existencia de dos pactos antagónicos. Uno, el pacto de sangre del imperador universal. Y dos, el pacto cultural del Mesías hebreo. Por el primero, los descendientes de los Atlantes blancos se ligan en espíritu a los dioses libertadores. El segundo pacto impone la esclavitud al mundo material y la sumisión y adoración religiosa a Jehová, el creador del mundo material. Para el pacto de sangre es imprescindible la pureza de sangre, ya que el lugar en que los dioses libertadores habitan es la sangre divina de los descendientes de los Atlantes blancos. Se trata de hacer resurgir al dios que es uno mismo, el único que tiene entidad real en sí mismo y que habita en la sangre. Para ello hay que liberarlo de los agregados de la materia que le encadenan en la prisión material. Frente a la necesidad de crear la pureza original de la raza divina, la misión de los Atlantes morenos servidores de Jehová es destruir la pureza racial de los hiperbóreos para neutralizar el pacto de sangre e impedir la liberación del espíritu de la cárcel de la materia. Acorde con su dinámica de magia negra atrapando el espíritu de los hiperbóreos en su creación material, Jehová trata de dar un impulso a la evolución del animal hombre, manteniéndolo en perfecta actitud de sumisión y adoración hacia él. Los Atlantes blancos viven una vida en guerra contra la materia, levantando fortalezas mágicas de piedra, consiguen espacios sagrados arrebatándole ese territorio al enemigo. La muralla hiperbórea de piedra garantizaba la existencia de este territorio donde podían manifestarse y habitar las fuerzas del espíritu increado. Asimismo existía toda una ciencia sagrada de la agricultura y de las cosechas. No obstante todo esto, los Atlantes blancos no tenían apego a la propiedad ni a la tierra y se hallaban en constante estado de guerra contra las potencias de la materia. Frente a esta visión heroica de la vida, las sociedades refinadas que han desarrollado el lujo y el consumismo de objetos inútiles al espíritu, se fundamentan en acomodar al hombre en el mundo haciéndole olvidar el origen, encadenado agradablemente al espíritu del hombre en la materia y destruyéndolo. Tras la caída de la Atlántida, los iniciados hiperbóreos guardan unas piedras mágicas conocidas como piedras de Venus. Estos son objetos provenientes de los antepasados divinos, donde puede percibirse en la pureza de la sangre del signo del origen. Como tal, las piedras de Venus son un vínculo con los dioses y han de ser preservadas para impedir que puedan caer en manos del enemigo. En esta guerra mágica, los atlantes morenos, servidores de Jehová, buscan hacerse con las piedras de Venus. A lo largo de los siglos consiguen hacerse con muchas de estas piedras que eran custodiadas por las naciones que han conseguido destruir. No obstante, aún permanecen algunas piedras fuera de su control. Muy interesante todo este resumen de los libros de Belicena Vilca, que toma muchos conocimientos gnósticos en sus relatos. Sin embargo, desde mi punto de vista no hay que creer al 100% en esta historia, ya que la autora es todo un misterio. Nadie la conoce ni la han visto, incluso se cree que es solo un seudónimo de varios autores que crearon estos libros. Y aunque coincido en varios puntos, como el que esta realidad está gobernada por el maligno, o que probablemente Yahvé sea el de Miurgo, y que la Atlántida tuvo un conflicto con dioses que la destruyeron, también hay otros puntos que debemos investigar e indagar aún más, como el verdadero propósito de Lucifer, o quién realmente era este ser, o si realmente es tan bueno como dice la autora. Ahí sí que tengo bastantes dudas. Aunque como dije al principio del video, tú tienes la última palabra. Hasta aquí dejo esta investigación, como siempre recordándoles que mi nombre es Leonardo, y nos vemos en la próxima.